Cuando hablamos de Sócrates y su famoso sólo sé que no sé nada, en realidad estamos siendo bastante poco respetuosos hacia Sócrates, aunque está muerto y le dará igual, pero estamos siendo muy poco rigurosos respecto a lo que supuestamente son sus palabras o enseñanzas o lo que sea. O sea, porque ese hombre era analfabeto, no dejó nada escrito y todo lo que se sabe de lo que él dijo son cosas que discípulos suyos escribieron, que en realidad son interpretaciones suyas respecto a lo que Sócrates decía, que no tiene por qué ser lo que Sócrates decía necesariamente. Y además luego lo que nos enseñan son interpretaciones de las interpretaciones de esos discípulos. Entonces, realmente de lo que dijo Sócrates a lo que entendemos que dijo o creemos que dijo, puede haber un abismo, puede no tener nada que ver. A mí me pasa con vídeos míos, con artículos míos, que escribo cosas y la gente dice, estoy totalmente de acuerdo contigo y me dicen, sí, porque esto y esto y esto. Y yo, no, 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 no estoy diciendo eso para nada, de hecho no estoy nada de acuerdo con eso. Y muchas veces cuando le dices algo a alguien y esa voz se corre por ahí y luego vuelve de nuevo a ti lo que tú has dicho, dices, pero qué hostias, yo no dije nada parecido a eso. Y si encima le ponemos unos dos mil y pico años por el medio y gente diciendo que lo otro ha dicho, qué, qué he dicho, qué, no sé qué y la interpretación de esto y no sé qué, o sea, vete tú a saber lo que dijo el pobre Sócrates, ¿sabes? Gracias. Gracias.